Con la procesión del resucitado, Chiclana cerró una Semana Santa, que a juicio del presidente del Consejo de Hermandades y del Ayuntamiento, ha sido muy especial y completa. El tiempo, en gran medida, acompañó. Las calles han estado animadas y eso se ha reflejado, además, en el ámbito económico, en el sector hostelero, que ha valorado positivamente estos días. Algo que también ha tenido su escaparate más mediático en la programación en directo que desde Ocho Chiclana hemos venido haciendo y que tanto en la pequeña pantalla como en las redes sociales ha tenido un eco importante. Saludos, bienvenidos a este tiempo de información. Recuperamos esta actividad informativa en Ocho Chiclana, en un día en el que, informativamente hablando, hay muchos puntos de interés. Estos son los más destacados. El Gobierno local y el Consejo de Hermandades hablan de una Semana Santa muy completa y muy por encima de las expectativas marcadas inicialmente. A partir del próximo año valoren incluso ampliar la carrera oficial y el número de sillas ante la importante presencia de público a lo largo del recorrido. El Comité de Empresa de las Trabajadoras del Servicio Municipal de Limpieza de Edificios Públicos carga contra el presidente del PP por no reunirse con este órgano y difundir bulos sobre estas empleadas. En un comunicado afirman que el PP destruyó derechos a este colectivo con recortes de salarios, horas y despidos en el pasado mandato. El Partido Popular reclama al alcalde José María Román que destituya al delegado municipal de Fomento y socio de Gobierno, Adrián Sánchez, si Chiclana no consigue la declaración de municipio de gran afluencia turística. Recuerdan que el Edil de Fomento presentó este proyecto con un expediente incompleto. Ya han comenzado las obras de adecuación de zonas verdes y juegos infantiles en la urbanización Molino Viejo junto a la carretera del mismo nombre entre la Rotonda del Atún y el Camping de la Barrosa. Una actuación que permitirá completar el proyecto que inicialmente se redactó para esta zona. Todo punto para la sexta edición del Campeonato Regional de Danza Urbana Jack Unit que se celebrará el próximo sábado en las instalaciones del pabellón Ciudad de Chiclana. Más de 130 grupos procedentes de Andalucía, Extremadura, el Ceuta y más de mil participantes mostrarán sus coreografías. No ha habido ninguna duda. La Semana Santa de Chiclana ha cumplido con las expectativas. Y efectivamente mis previsiones se cumplieron y a veces pues han quedado cortas. Yo he vivido como mis compañeros del Consejo, los hermanos mayores, hemos vivido una Semana Santa muy muy completa en todos los sentidos. Y estas sensaciones que había antes de la celebración de las salidas profesionales se mantuvo cada uno de los días por parte de las hermandades a las que el presidente del Consejo les ha agradecido su esfuerzo. Y quiero hacer hincapié que, bueno, poco a poco se irán mejorando las cosas. Este año pues por la premura de tiempo no se ha podido alargar la carrera oficial que ya se nos queda corta. Esto es otra de las cosas que a mí me satisfacen un montón. Empezamos una carrera oficial en el año 2003 cuando se hizo la magna y parecía que la gente de Chiclana no estaba acostumbrada a la silla. Es verdad que son económicas, son muy baratas, pero hemos ido acostumbrando poco a poco y ya se nos queda pequeña la carrera oficial. Y bien, ya tenemos pues programado para el año que viene un aumento de esa carrera oficial. Esto también ha tenido su reflejo en la presencia de gente en la calle y en los propios bares y restaurantes, que lo han notado, según destacaba la delegada municipal de Cultura. Bueno, pues todos los establecimientos llenos, las calles llenas. Sin duda se puede definir como la Semana Santa como un elemento dinamizador de toda la economía de nuestra ciudad y desde luego toda la gente que ha estado tanto de aquí como de fuera ha disfrutado de todo y cada uno de los pasos. Y otra pata de la organización de la Semana Santa ha estado en las fuerzas de seguridad, que han estado pendientes en todo momento de que todo transcurriese desde la normalidad. Todo el equipo humano de policía, de guardia civil, de protección civil, de esos voluntarios y voluntarias que también se vuelcan con su esfuerzo y su dedicación a que todo salga bien, Cruz Roja, bomberos y al buen hacer, eso también hay que decirlo, de la ciudadanía de Chiclana, que es consciente de algunos problemillas que puede generar tanta influencia de gente del torno al centro y que ha sido consecuente con ello y ha tomado en cuenta las recomendaciones que se hacían desde el equipo de gobierno en cuanto a la utilización del vehículo privado y otra serie de recomendaciones. Desde el equipo de gobierno se han mostrado satisfechos por el discurrir de cada uno de los recorridos de las respectivas hermandades y esto también lo ha subrayado el presidente del consejo que reúne a todos los cofrades que ya miran hacia la celebración de la Semana Santa de 2019. Como decimos, Chiclana dijo adiós a su Semana Santa después de unos días intensos en cuanto a la afluencia de público y participación de las hermandades. Además, la organización de los cortejos estuvo a la altura de lo esperado, al igual que el dispositivo de seguridad que acompañó cada recorrido y las infraestructuras que el Ayuntamiento facilitó para el desarrollo de esta semana de pasear. Con la salida ayer domingo del resucitado, Chiclana cierra una Semana Santa en la que salvo el viernes, el tiempo ha sabido acompañar las imágenes y las hermandades que durante estos días han venido ofreciendo un buen nivel, tanto de organización como de participación y cuidado por los detalles. Debajo de los pasos se ha vuelto a demostrar el esfuerzo y el sacrificio que a lo largo del año vienen desempeñando los costaleros que buscan ofrecer el más difícil todavía en cada recorrido. Más allá de eso, la fe y la devoción ha trascendido lo meramente estético y eso es algo que las propias hermandades agradecen. Lo que es cierto es que la afluencia de público a las salidas procesionales, carrera oficial, estación de penitencia y cada calle y plaza ha sido masiva. Las hermandades no se han encontrado solas en ningún momento, más bien al contrario. Eso ha dado muestra del interés que despierta la Semana de Pasión tanto entre chiclaneros como quienes visitaban por primera vez que preguntaban por cada recorrido y horario para disfrutar de las procesiones. Además, las propias hermandades han visto como la venta de sillas ha ido bien y eso les ha animado durante toda la Semana Santa a atender a todas aquellas personas que tuvieron a bien adquirir estas localidades. La retransmisión de la Semana Santa ha contado este año con el aliciente del directo. Desde el domingo de Ramos, Ocho Chiclana ha hecho un especial esfuerzo porque la Semana de Pasión tuviese el realce que merece y eso se ha podido ver en el seguimiento tanto a través de la pequeña pantalla como de las redes sociales y en especial el directo vivido por los espectadores a través de nuestra página de Facebook. Esta plataforma se ha convertido en todo un revulsivo que ha contabilizado miles de visualizaciones a lo largo de cada uno de los días, no solo a tiempo real, sino inmediatamente después, cuando los seguidores de Facebook podían disfrutar de la retransmisión con posterioridad. Más de 86.000 personas han visto en algún momento, según las estadísticas, la programación de Ocho Chiclana a través de Facebook Live. Uno de los aspectos destacados a tener en cuenta es que quienes han acudido a la página han interactuado con la información, los vídeos o las fotografías, sumando más de 61.000 personas. Esto ha supuesto incrementar en 300 seguidores en apenas una semana, lo que la convierte en el medio de referencia en nuestra localidad y entre los mejores situados de la provincia de Cádiz. Un seguimiento que han hecho usuarios desde Portugal, Suiza o Estados Unidos. En nuestro país hemos recibido comentarios desde Madrid, Málaga y del resto de la provincia de Cádiz principalmente. En el perfil de Twitter, Ocho Chiclana ha contabilizado más de 64.000 impresiones y más de 2.000 visitas diarias a esta cuenta que ha ido informando minuto a minuto sobre la Semana Santa de Chiclana. Por otra parte, el canal de YouTube suma más de 2.100 suscriptores, de los cuales un centenar de ellos se ha incorporado en esta Semana de Pasión, disparando el número de visualizaciones hasta las más de 53.000 solo la última semana. Todo ello con casi 150 horas continuadas de emisión a través de la TDT que han hecho posible la presencia de la Semana Santa de Chiclana, también en la programación provincial que la red 8TV ha llevado a cabo durante todos estos días. Un despliegue que ha permitido promocionar nuestra Semana de Pasión por cada rincón de nuestra geografía gaditana. Un esfuerzo que se ha visto recompensado por el liderazgo, tanto en televisión como en redes sociales, de entre toda la oferta informativa existente en Chiclana, que convierten a 8TV en el principal medio de comunicación de la ciudad. Cambiamos radicalmente de asunto. El Partido Popular reclama al alcalde José María Román que destituya al delegado municipal de Fomento y socio de gobierno Adrián Sánchez si Chiclana no consigue la declaración de municipio de gran afluencia turística. Recuerdan que el edil de Fomento presentó este proyecto con un expediente incompleto. El Partido Popular, tras el anuncio realizado en el pleno de marzo por parte del concejal de ganemos, Adrián Sánchez de declarar a Chiclana municipio de gran afluencia turística, entiende que el alcalde tiene que dejar a un lado los brindis al sol y los titulares vacíos en beneficio del interés general. Y es que recuerdan que aunque el asunto fue a pleno, el expediente estaba inconcluso, por lo que Román se vio obligado a dejarlo sobre la mesa. De hacerse efectiva esta declaración, la zona de La Barrosa y Los Gallos quedarían afectadas a efectos de horarios comerciales, con el fin de que los establecimientos tengan plena libertad para determinar los días y horas de apertura al público en periodos de importante llegada de turistas como el verano, es decir, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre y la Semana Santa. Se trata en definitiva de una solicitud a instancia de la Asociación de Empresarios que crearía empleo directo en la ciudad, además de mejorar los servicios a la ciudadanía, según ha destacado el Partido Popular. No obstante, para los populares la ciudad no está para seguir soportando la inoperancia y la incapacidad demostrada por el delegado de fomento, algo que está suponiendo un alto coste para el Ayuntamiento y los chiclaneros, tanto en oportunidades perdidas para la creación de empleo como en el daño generado a la imagen de Chiclana. En este sentido, el Partido Popular resalta que los municipios vecinos nos han adelantado, mientras Chiclana no sólo ha ido perdiendo peso en la provincia, sino que además está viendo cómo políticas erróneas y la falta de trabajo en su equipo de gobierno condiciona gravemente su futuro más inmediato. El Comité de Empresa del Servicio Municipalizado de Edificios Públicos ha salido al paso en un comunicado de las afirmaciones del presidente del PP, Andrés Núñez, cuando en el pasado pleno afirmaba que hay retrasos en el pago de nóminas a las trabajadoras, recorte en las horas y que se está acosando a muchas de ellas en su trabajo. En un largo y duro alegato, este comité empresarial le pide al líder de los populares que, para cualquier información veraz y concreta, tiene a su disposición a este órgano, del que Núñez afirma nunca tuvo disponibilidad para recibirle en la pasada legislatura cuando gobernaba el Partido Popular. En el escrito enviado a esta redacción no niega textualmente este comité retraso en el pago de las nóminas y tampoco sobre el recorte de horas, pero sí le echan cara al presidente del PP que nada de eso le preocupase cuando tuvo oportunidad de solucionarlo estando al frente del gobierno municipal. Un gobierno que le recuerdan que sacó un pliego con más de 480 horas de recortes efectivas de trabajo, más de un 20% de bajada económica en el presupuesto y que supuso esto 16 despidos de la plantilla. También acusan a Núñez de ridiculizar en su día al colectivo de trabajadoras en las redes sociales, cuando desde el gobierno del PP hacían un llamamiento a la ciudadanía para ponerlas en contra por tener un trabajo. Sobre las presiones a las trabajadoras le dicen que debería informarse mejor y que no extienda miedos y bulos que en el corto plazo le pueden explotar en la cara. Desde el comité de empresa le dicen al responsable de los populares que ellas solo saben del día a día de la lucha constante por ganar y mantener unos derechos adquiridos que la política del PP afirman que se encargó de destruir y con ello se refieren al periodo donde fueron equipo de gobierno en el ayuntamiento de Chiclana. Finalmente en el comunicado el comité de empresa admite que es cierto que hay dificultades pero que también no es menos cierto que con el actual gobierno local tienen un canal de diálogo que con el PP aseguran que no tenían y con el cual los derechos que aseguran habían perdido ahora los están recuperando. Ya han comenzado las obras de adecuación de zonas verdes y juegos infantiles en la urbanización Molino Viejo junto a la carretera del mismo nombre entre la Rotonda del Atún y el Camping de Lavarrosa. Una actuación que va a permitir completar el proyecto que inicialmente se redactó para esta zona. Los primeros trabajos que se están desarrollando están consistiendo en movimientos de tierra así como la estabilización y sujeción del talud existente junto a la carretera a través de retroexcavadoras y una vez concluyan las labores de adecuación y estabilización del terreno se procederá a la instalación de las infraestructuras de luz y riego así como la creación del sendero y zonas de juegos infantiles. Según explica el Ayuntamiento en un comunicado el desarrollo de las zonas verdes que ha sido consensuado con los propios vecinos durante las reuniones celebradas en el actual periodo corporativo se procederá a la ampliación de los espacios destinados a juegos infantiles que se dividirán en dos zonas en función de la edad de los jóvenes. Así pues habrá una zona para niños de mayor edad que contará con una tirolina y pistas de baloncesto mientras que los más pequeños podrán disfrutar de una zona de juegos infantiles. Asimismo se creará un sendero peatonal que recorrerá las cuatro partes en las que se encuentra dividida la zona verde así como nuevo arbolado y vegetación con la siembra de 80 nuevos ejemplares de pinos y se instalarán cuatro fuentes bebederos junto a las zonas de juegos, bancos, papeleras, alumbrado público y sistema de riego. En este sentido la delegada municipal de urbanismo Ana González apunta que si todo transcurre con normalidad y teniendo en cuenta los plazos previstos los vecinos podrán disfrutar de estos nuevos equipamientos durante el verano puesto que las obras tienen un plazo de ejecución de cuatro meses desde la firma del acta de replanteo. Por su parte la delegada municipal de vías y obras Candida Verdier recordaba que en esta parte del municipio se ha desarrollado en estos casi tres años la zona comercial que cuenta con nuevos establecimientos comerciales de ocio, gimnasio y formativos así como de restauración y actualmente se están ejecutando las obras de mejora del centro de salud de los gallos que espero también abra sus puertas este mismo año. Y finalizada la semana santa la delegación municipal de tráfico retoma la campaña de señalizaciones que se centrará en el entorno del recinto ferial y el plan de tráfico previsto para la feria de San Antonio. De manera casi simultánea se realizarán los trabajos de señalización horizontal y vertical en el entorno de la playa de cara a la temporada estival con refuerzos de pasos de peatones y este año de manera destacada en lo referente a los conciertos de verano. El delegado municipal de policía y tráfico José Manuel Vera ha anunciado que se utilizará por primera vez iluminación LED para algunos de los pasos de peatones más conflictivos que existen en la localidad como puede ser el de la entrada de la ciudad frente a la Eroski o los situados en las proximidades del pabellón Ciudad de Chiclana y el sendero anexo entre otros. Les contamos ahora que el ayuntamiento ha procedido a la reparación del pavimento en la calle situada en la segunda fase de la organización Pinar Don Jesús con una inversión de algo más de 22.000 euros procedente del plan invierte de diputación ha hecho posible la solicitación del pavimento tanto en la zona de aparcamiento como de la calzada y puntualmente el acerado de la calle. Tras años de profundo deterioro el pavimento de esta calle de la urbanización Pinar de Don Jesús en la zona de la playa se ha podido llevar a cabo gracias al plan invierte de la diputación. Más de 22.000 euros para poner al día esta zona de aparcamiento y acerado que estaba muy deteriorada. Las tareas se han centrado en retirar el pavimento acerado y la eliminación de las raíces de los árboles que han provocado el mal estado del firme. Posteriormente se ha procedido a la nivelación del terreno y asfaltado de la vía así como de la zona de estacionamiento. Además se ha procedido a la ejecución del acerado junto a la urbanización y en la zona hostelera. Según ha explicado la delegada de vías y obras esta actuación forma parte del segundo plan invierte que lleva a cabo la diputación con remanente positivo de tesorería. Una oportunidad para hacer reparaciones de la ciudad y para que empresas locales puedan tener trabajo y dar empleo a los vecinos. El alcalde de Chiclana José María Román ha recibido a la nueva directiva de la peña taurina Francisco Montes Paquiro de la que su actual presidente es Isaac Galvín. Un acto que ha contado con la presencia de la delegada municipal de cultura Pepa Vela así como miembros de la Junta Directiva de la Peña y de la Escuela Taurina. Una circunstancia que además se produce en el bicentenario del nacimiento de José Redondo el Chiclanero tal y como sobrellaba el alcalde que no desaprovechó la ocasión de elogiar la labor del anterior presidente, Curro Castañeda. Chiclana tiene uno de los mejores museos taurinos de España lo cual es casi decide el mundo que cada vez que vienen personas entendidas del mundo del toro lo reconoce y lo lava y que nuestro propósito es seguir potenciando ese museo y el conjunto de actividades que se hacen en el museo que creo que son importantes. Por su parte el nuevo presidente también compartía la importancia del museo taurino tal y como ha mencionado el alcalde. Uno de los más importantes de España y no solo eso sino que es cuna de toreros como Ronda, como Sevilla y que no se pierda. Vamos a intentar eso que está un poquito dormida la afición pero sigue ahí y vamos a intentar eso, intentar volver otra vez a que se despierte. En cuanto a la nueva junta directiva de la Peña Taurina Francisco Montes Paquiro, esta queda formada por Isaac Galvín, presidente, Rocío Oliva, vicepresidenta, Francisco Salvado, secretario y Jesús Rodríguez Santana, tesorero. Por otro lado la junta directiva de la Escuela Taurina está formada por Isaac Galvín, director, Emilio Oliva, director artístico, Rocío Oliva, jefa de estudios, Francisco Salvado, secretario y profesor de teoría, Francisco Ramos, profesor de educación física y David Gómez y Jesús Rodríguez Santana como vocales. Vamos a hablar de grandes estudiantes. Hoy el alcalde ha recibido a los estudiantes del Instituto Pablo Ruiz Picasso que han resultado vencedores del concurso de cultura clásica Odisea 2018. El equipo Arpías, formado por tres estudiantes y dos profesores del Centro de Enseñanza Secundaria Chiclanero, se impuso en este certamen en el que han participado más de un millar de conjuntos. El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido a los integrantes del equipo Arpías, formado por varios estudiantes del Instituto Pablo Ruiz Picasso, que logró la victoria el pasado 1 de marzo en el concurso de cultura clásica Odisea 2018, organizado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos, SEEC. Tras ganar la fase autonómica en la que participaron 198 centros educativos, el equipo Chiclanero compitió ante un millar de equipos en la fase estatal, logrando el triunfo. El concurso Odisea 2018 consistía en responder a las preguntas que cada día se publicaban en la página web del concurso. El alcalde de Chiclana les ha recibido y les ha hecho entrega de una réplica de la Torre del Puerco al Centro Educativo. Ellos tres son los que han quedado campeones de España de ese concurso. De Andalucía han participado ciento veintitantos, ciento noventa y ocho, es decir, de España más de mil, de más de mil grupos. Y ha quedado primero campeón el Picasso y ellos, pues mira, yo creo que lo menos lo menos que podíamos hacer era entregarle este reconocimiento y hacerle este también reconocimiento público. Ellos se han aplicado muchísimo, no se tienen que preparar, hombre, la preparación que llevan anteriormente es la que reciben en clase, pero el concurso consiste en investigar. Ellos pueden investigar bien a través del ordenador, en enciclopedias, el libro que nosotros le prestemos y en el desempate desde luego lo hacen ellos solos totalmente, porque viene incluso una persona de la universidad que es la que vigila, aunque yo tengo que estar en el centro, pero ella es la que vigila que los alumnos lo están haciendo por sí solos. El mérito lo tienen ellos, los profesores, el centro, pero yo sí quería recalcar y me parece que le recibo al ayuntamiento porque en todas estas cuestiones siempre la educación está pendiente y no pasa el momento en que reconozcan la labor tanto de nuestros alumnos como de otros centros. También quería reconocer que aunque poca gente entra en ella, las letras también son muy importantes y que en un futuro no hay que dedicarse a lo que más salida tenga, sino a lo que tú quieras. Y si las letras es lo que a ti te gusta, ve a por ello y no vaya a ciencia que es lo que tiene salida. En cuanto a las preguntas, estas versaban sobre temas relacionados con la cultura clásica, entre ellas la muerte en la mitología griega y romana, la muerte en la vida cotidiana en Grecia y Roma o la muerte en la historia e instituciones grecolatinas. Todo a punto para la sexta edición del Campeonato Regional de Danza Urbana Jack Unit, que se celebrará el próximo sábado en las instalaciones del pabellón Ciudad de Chiclana. Más de 130 grupos procedentes de Andalucía, Extremadura y Ceuta y más de mil participantes mostrarán sus coreografías ante el público que se decita en estas instalaciones municipales. Detrás de este evento está Dance School Chiclana y su responsable, Gema Verdugo, que hoy daba a conocer los detalles de esta cita. Viene gente, este año viene un grupito de Madrid también que quiere probar y claro, el boca a boca hace mucho. Hay muchas escuelas que nosotros, vamos, lo conocemos de otros campeonatos, pero este año han venido a Arte Chiclana y que está cogiendo muchísimos auges. Nosotros también damos las gracias a todas las academias de todas partes, de Andalucía, de Ceuta, de Badajoz y de Madrid, que por apostar otro año más a Chiclana. En la presentación de este espectáculo, el delegado de deportes decía que son iniciativas de este calado las que ayudan a que Chiclana siga siendo uno de los mejores destinos para viajar durante todo el año, rompiendo así con esa estacionalidad del turismo. Porque, como digo, trasciende más allá del deporte, se pone el foco ese sábado en Chiclana, no solo desde el punto de vista deportivo, sino que también va a suponer una oportunidad para que todos esos familiares después puedan disfrutar de la ciudad y conozcan a aquellos que no lo conozcan todavía, que seguramente es complicado, pero conozcan los encantos y las oportunidades que tiene esta ciudad. El aforo para disfrutar de esta competición ya está completo para el horario de tarde, contando con la presencia de mil personas, mientras que aún quedan plazas para poder asistir de público durante la jornada de mañana. El horario previsto es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 10 y media de la noche aproximadamente. Bueno, pues ahora toca, si les parece, repasar los principales asuntos del día. El Gobierno local y el Consejo de Hermandades hablan de una Semana Santa muy completa y muy por encima de las expectativas marcadas inicialmente. A partir del próximo año valoren incluso ampliar la carrera oficial y el número de sillas ante la importante presencia de público a lo largo del recorrido. El Comité de Empresa de las Trabajadoras del Servicio Municipal de Limpieza de Edificios Públicos carga contra el presidente del PP por no reunirse con este órgano y difundir bulos sobre estas empleadas. En un comunicado afirman que el PP destruyó derechos a este colectivo con recortes de salarios, horas y despidos en el pasado mandato. El Partido Popular reclama al alcalde José María Román que destituya al delegado municipal de Fomento y socio de Gobierno, Adrián Sánchez, si Chiclana no consigue la declaración de municipio de gran afluencia turística. Recuerdan que el Edil de Fomento presentó este proyecto con un expediente incompleto. Ya han comenzado las obras de adecuación de zonas verdes y juegos infantiles en la urbanización Molino Viejo junto a la carretera del mismo nombre, entre la Rotonda de la Tún y el Camping de la Barrosa, una actuación que permitirá completar el proyecto que inicialmente se redactó para esta zona. Todo a punto para la sexta edición del Campeonato Regional de Danza Urbana Jack Unid, que se celebrará el próximo sábado en las instalaciones del pabellón Ciudad de Chiclana. Más de 130 grupos procedentes de Andalucía, Extremadura y Ceuta y más de mil participantes mostrarán sus coreografías. Antes de marcharnos, vamos con la previsión meteorológica. Volver las lluvias para este martes, tal y como demuestra la previsión que nos facilita la Agencia Estatal de Meteorología. Será un caso aislado, porque en los próximos días recuperaremos los días soleados. Ahora sí, ponemos el punto final de nuestro tiempo de noticias. Tras este programa, ya saben, llega la última de las retransmisiones que han tenido lugar durante estos días, como ha sido el Domingo de Resurrección. Con El Resucitado, con un programa especial, vamos a poner el colofón a esta programación que durante todos estos días les hemos venido ofreciendo. Nada más, mañana volvemos, mismo sitio, mismo hora. Hasta luego.